No creo que este es el peor momento de Peter Parker, pero lo es. Un impostor se viste como Spider-Man y se pericotea la máquina del Dr. Octopus, Veno le secuestra a la esposa, su jefe lo quiere muy bien muerto, y para colmo de los colmos el Dr. Octopus y Veno Rojo liberan un pedo tóxico por toda la ciudad, que solo va a ser usado como excusa para que los desarrolladores no creen una ciudad en donde el jugador pueda explorar y esto hace que Spider-Man solo se pueda columpiar dos veces. Entonces, ¿qué va a hacer Peter Parker slash Spider-Man para resolver todo esto? Sale con la otra. Digo, Black Cat. Y juntos se van a enfrentar a unos atracadores de banco. Antes de que Spider-Man sabe el día, quiero decirles que esta versión es la versión japonesa del juego de Play 1. Peter Parker slash Spider-Man ha estado logrado por más ni menos que Miki Shinichiro, actor de doblaje quien también le dio vida a Fujiwara Takumi. Y para quien no le suene familiar, mejor se los muestro. Sí, antes de que el Spider-Man poja estuviera columpiándose, él hacía Drift en las montañas. Las cosas comienzan a empeorar para nuestro amigo Arácnido, porque los hombres en máscaras con muy malas intenciones activan una bomba. Spider-Man rescata a todos los Redens y para salvar a su propio pellejo de la explosión, él se mete en la bóveda. Creo que la bóveda era para la bomba. De la nada, Peter recibe una llamada de su jefe quien le dice que es atacado por Scorpion. No entiendo por qué llamarías a tu empleado para que llame a los tombos, si más fácil es llamar a los tombos directamente. Pero Spider-Man termina siendo más rápido que los tombos, y en un abrir y cerrar de ojos se baja al Scorpion. Ok, ok, ahora sí lo prometo, en un abrir y cerrar de ojos. Mucho mejor. Y cuando por fin llega la policía en vez de hacer su trabajo, se bajan casi toda la ciudad sin poder atrapar a Spider-Man. No sé ustedes, pero la policía en mi país no es de mucha ayuda. Ya con los tombos fuera de nuestro camino de la nave aparece Venom, pero en pantalla. Y junto a la otra, digo, Black Cat, escucha la transmisión en la cual lo retta a Spider-Man o si no le hace el todomen a su esposa. De la nave, Black Cat dice que tiene que enfrentarse a Rino, porque él lo dice un momento como este, sabiendo que Spider-Man tiene que ir rápidamente a rescatar a su esposa, sabiendo que Black Cat le podría pedir ayuda a otro superhéroe. Cuando Sparman y Black Cat llegan al lugar de los hechos, a la otra le ponen los cuernos y para qué te lo cuento si te lo puedo mostrar. Lo mejor de todo es que ahora Sparman se puede enfrentar a Rino sin ningún tipo de distracción. Y aquí es cuando me di cuenta de que no hay rastros de ese pedo tóxico que liberaron en el inicio. Supuestamente eso mataría a Spider-Man si es que él pisaba tierra. Supongo que ese pedo fue absorbido por tremendo oculantro que se maneja de Rino. El Rino es derrotado y de la nada llega el Dr. Octopus para salvar el día. Mientras que la otra, digo Black Cat, se la llevan a cuidados intensivos por una ambulancia que se ve muy sospechosa. No sé para qué necesitan amarrarla a la camilla, pero supongo que así son las ambulancias en el primer mundo. Ya con la otra fuera de la vida de Sparman, él se encuentra despejando la cabeza con su causa de la antorcha humana. Y de la nada aparece Beno aprovechando que Sparman ya se encuentra solo. Ambos llegan a un callejón sin salida y ya que Beno es mal perdedor se mete en las acantarillas. Y aquí me cambié el traje del simbiote porque no puedo esperar a que salga Sparman 2 de Insomniac. Ya quiero usar ese traje antes de que Insomniac me deje usarlo. A lo mejor lo hago yo a través de este no muy complicado código. Dice conche tu madre, así conche tu madre. En las acantarillas somos atacados por una lagartija sacada de Resident Evil. Y qué mejor oportunidad para pelear contra el lagarto. Spoiler alert, Beno ya lo derrotó. Lo mejor de todo esto es que Beno no contaba con que el lagarto lo delataría. No hay más tiempo que perder porque ahora sí se enfrenta a Sparman y Beno. A Sparman no le basta con la victoria y comienza a golpear a Beno para que este recuerde. Resulta que la exposición al Sparman falso le rompe la cámara a Eddie. Esto hace a que a Eddie lo voten. Y nadie sabe cómo pero parece Beno de la nada para cobrar su venganza sin sentido. Digo sin sentido porque Eddie y Peter se encontraban en la misma expo. Y para esto Eddie ya sabe que Peter es Sparman. Dejando todo eso lagre con Mary Jane fuera de peligro. Ambos disfrutan en el clarín pero Beno enciende la presencia del Beno Rocco. Y deja a Sparman a su suerte. A pesar que se metieron en el clarín para buscarla. Datas suculentes. Pero en vez de encontrar. Datas suculentes. Encuentra una fábrica clandestina montada en lo más profundo del clarín. Para la buena suerte de Sparman encuentra al Sparman falso. Que resulta ser ni nada más ni nada menos que Misterio. El mismo villano de Power Rangers se convierte en un gigante haciendo que la pelea sea más papayita de lo común. Tras dejar la pecera sin agua Misterio te dice que tienes que irritar los muelles. El Punisher encuentra a Sparman y este no puede asegurar un tiro seguro en Sparman. Acto seguido lo dice Spidey que han visto cosas muy raras. Y a pesar de que el Punisher quiera ayudar Sparman le dice que no se meta en su camino porque sería peso muerto. Una vez que Sparman se mete a investigar se da con la sorpresa de que este le entra a un escondite secreto. Aquí es cuando encuentra la otra. Y para liberarla tienen que destruir la máquina que emitía ese pedo tóxico. Ya con la ciudad libre del pedo tóxico con la otra liberada. Sparman y Venom se enfrentan al Doctor Otopus y al Venom Rojo. A este punto ya todos sabemos que el Venom Rojo siempre va a ser superior a Venom. Y antes de que Venom pierda Sparman es al Doctor Otopus en una mencha en donde el Doctor Otopus pone un interruptor para parar su campo de fuerza. No sé qué tipo de género tienes que hacer para hacerte eso a ti mismo. Y ya con la mente de maestra fuera de tu camino ahora queda bajarte al asistondo. Lo tienes que meter a esa onda de sonido que está allá acostado porque si no te va a hacer mezcla. Todo debió haber acabado ahí. Pero el simbietro de Venom Rojo deja a su huésped y según al único huésped que puede encontrar y de esta forma nace Carnage Doctor Otopus. Con razón me olvidé de este jefe. Con un nombre así, ¿quién lo va a recordar? Pero eso que sí vas a recordar es este momento cuando el juego se transforma en un juego de acción aventura a un juego de terror. Todos los niños tuvimos pesadillas con este momento. Y el peor enemigo que vas a tener en todo este nivel va a ser la cámara. Lo mejor de todo es que puede acabar este nivel en la primera. A pesar de todo el tiempo que había pasado desde la primera vez que lo jugué. El simbio te deja al Doctor Octopus y Spider-Man es rescatado por el Capitán América. Este es el momento en que decimos que la va a pasar con su esposa. Pero decide pasar lo que le queda al día con la otra y con toda la mancha de Marvel. Y así acaba este rapidín de Spider-Man de la Playstation 1 en japonés. O mejor conocido como Spider-Man y su historia de infidelidad.